Los aficionados colchoneros pueden dormir tranquilos. Su querido Estadio Calderón está en manos de este hombre. Un profesional abnegado, cuidadoso, capaz de desplegar su oficio volando por el graderío, con agilidad y equilibrio felinos. Si todavía se estremecen recordando la noche en que saltaron chispas a la orilla del Manzanares, prepárense para otra de sus aventuras, el día en que el operario total se enfrentó a la puerta misteriosa. Lo que primero procede es un análisis visual. Que la puerta no cierra, cosechamos el pestillo y ya está. Pero no, no estaba. Lo segundo, comprobar los herrajes. Con la consiguiente pregunta de... ¿Pero quién habrá tocado esto? Puede que en el Mundial 82 las láminas de estas puertas lucieran perfectamente en paralelo. Pero a día de hoy, su exacto ajuste parece cosa del siglo XX. Nuestro protagonista recordó un refrán. Dadle una palanca y moveré el mundo. Pero la maniobra seguía siendo infructuosa y al profesional se le llevaban los demonios. No podrás conmigo, se repetía. Y como un artista al que abandonan las musas, le soltó una mirada melancólica a su obra inacabada. Pero ya se sabe que donde no llega la maña, llega la fuerza. Así que a nuestro operario favorito le tocó tirar de riñones. Si alguien pensó en que se iba a dar por vencido, es que todavía no conoce su perseverancia. Se encajó bajo la escalera y echó una pelotilla. Apostó por volver a apretar tuercas. Hasta que dos pares de botas se apostaron frente a él. ¿Qué pasa, guapas? Subid sin miedo que esto lo acabo de revisar yo. A ver... ¡Esto está perfecto! Su amigo el vigilante se acercó y después de apreciar el acabado le preguntó... Oye, tío, ¿a ti no te parece que la puerta está exactamente igual que al principio? A lo que nuestro operario favorito recogió su herramienta despidiéndose con un... ¿Qué sabrás tú? Estás hablando con un artista, chaval. No tenemos ninguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!